¿Qué tal amigos? Antes de enseñar la canción necesito enseñarles el rasgueo. Un ejemplo. Y ahí se repite. Pero antes de eso un ejemplo del inicio de la canción. Solo sin tu cariño voy caminando. He notado que para muchos el ritmo del rasgueo, el mánico, es lo más difícil. El mánico es fácil, pero por alguna razón el ritmo es lo más difícil. Se debe de escuchar así. Muy pegado, muy fluido. Noto que muchos empiezan a tocarlo así. Se oye quebrado. Practiquen. Bueno, hay que empezar. El rasgueo lo voy a partir en cuatro pedazos. Empezamos con la menor. Este es el primer pedazo del rasgueo. Muy fácil. Es para abajo primero, con un dedo, una uña o con los cuatro. Lo que quieran. Y luego esto. Empezando con el dedito. Rápido. Y luego un apagón. Este lo van a rasguear, ¿verdad? Con los dedos, las uñas. Y luego rápidamente apaga el sonido con la palma. Entonces. El segundo pedazo es así. Es para abajo, para arriba. Y un apagón. Ahora hay que pegarlos. Empezando con el primero. El tercer pedazo es esto. Para abajo, para arriba, para abajo. Y apagón. Hay que pegarlos los tres. Otra vez. El último pedazo solo es bajo, arriba. Y de ahí se repite. Hay que tocar los cuatro. Y se repite más despacito. En algunas partes de la canción, en unos acordes, vamos a tocar el primer y el segundo pedazo nada más. Y luego vamos a volver al primer pedazo y seguimos normal. En esos tiempos, el segundo pedazo no va a tener un apagón al último. Vamos a quitarlo. Entonces se escuchará así. Sin el apagón. Y luego volvemos para atrás al primer pedazo y seguimos normal. Ahora ten cuidado con los cambios en los acordes de la canción. Partí el rasgueón en cuatro pedazos por una buena razón. Por ejemplo, en el intro, empieza con la menor a fa. La menor, vas a tocar los primeros dos pedazos en la menor. Y cuando cambian a fa, van a tocar los últimos dos pedazos del rasgueón. Por ejemplo. Y luego, igual con los próximos dos acordes, que es sol séptimo y do. Sol séptimo, los primeros dos pedazos, ¿verdad? Y luego cuando cambian a do, los últimos dos pedazos del rasgueón. Hay que tocarlo todo. Esos cuatro acordes. La menor. Fa. Sol. Do. Y de ahí siguen otros acordes. Pero así pasa durante toda la canción con los acordes. Hay que tocar la canción. Debajo de los acordes, en la pantalla, voy a poner números. Y esos números indican los pedazos del rasgueo. Si se acuerdan, este es el primero. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Empezamos con el intro, que es instrumental. Empezamos con el tal. Música Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer El cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duela y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Y ahí se repite el intro, este la menor, fa, sol, do y lo demás Y luego se repite otro verso, los mismos acordes Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Se repiten esos acordes, la menor, sol, fa, mi séptimo Y volvemos de nuevo en el coro cuando cambia a la mayor Ok, y termina Ya no te acuerdes En mi séptimo Así Pueden terminar así Ya no te acuerdes De aquel ayer O así Termina como quieran amigos Este, algunas preguntas por favor Este, un comentario Y gracias, eh